Gloria a Dios que Dios les bendiga en esta tarde queridos hermanos a cada uno de ustedes le damos una vez más gracias a nuestro Dios por la oportunidad y el privilegio que el Señor nos da de poder llevar adelante en nuestro servicio hermanos desde nuestro hogar una vez más. Estamos aquí hermanos listos para emprender este servicio verdad con la ayuda del Señor y esperamos poder tener un buen tiempo Gloria a Dios poder deleitarnos en su presencia desde acá de nuestro hogar hermanos hasta allá donde usted se encuentre hasta su casa su hogar su trabajo quizás Aleluya donde quiera que esté vamos a comenzar con palabra de oración como siempre vamos a darle gracias a nuestro Dios verdad ya que es el Señor el que nos permite mis hermanos el poder llevar adelante nuestros servicios amén y bueno usted hermano que está interesado hermana que le interesan las cosas espirituales más allá que no estamos en nuestro templo y estamos aquí Aleluya llevando nuestros servicios desde nuestra casa puede deleitarse en la presencia del Señor de la misma forma verdad ya que la palabra de Dios nos enseña que Dios es espíritu ¿verdad? Y que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad es decir donde quiera que nosotros estemos en la mejor comodidad de nuestro hogar o en el templo o en el lugar donde vayamos siempre tendremos esa oportunidad de alabar a Dios de bendecirle ¿por qué? porque él es digno de que nosotros como su pueblo como su iglesia como su gente gloria a Dios lo hagamos le damos la bienvenida a cada uno de ustedes mis hermanos que están a través del Facebook y también le doy la bienvenida a nuestra hermana Consuelo nuestra hermana Delfina también que están a través de la línea telefónica como siempre allí listas y atentas para llevar adelante nuestro servicio de la misma forma un caluroso saludo de parte de la familia pastoral para cada uno de ustedes mis hermanos como lo dije donde quiera que usted se encuentre en la mejor comodidad reciba bendición de parte del Señor vamos a comenzar como siempre mis hermanos con palabra de oración vamos a darle gracias a Dios ¿verdad? porque el Señor es el que nos ayuda el que nos permite el poder estar aquí mis hermanos oremos amado Jesús le damos gracias en esta tarde una vez más por la nueva oportunidad que usted nos da Señor de poder estar aquí oh Dios desde nuestro hogar para llevar adelante este servicio queremos pedirle amado Dios por todo lo que hagamos pedimos Señor por las alabanzas que estaremos entonando estos cánticos Señor que sin duda son para honrarle para bendecirle a usted porque Señor usted es digno digno de la alabanza de suprema alabanza Señor le damos gracias Padre porque usted nos permite de poder llevar adelante este servicio desde nuestro hogar pido por cada uno de mis hermanos que estarán conectados con nosotros aquí en vivo Señor a través de este tiempo y también pido por los hermanos que estarán viendo este mensaje después pido una bendición sobre sus vidas sobre todos aquellos Señor que sean aleluya alcanzados o que donde pueda llegar esta transmisión Señor que reciban una bendición de parte de Dios Señor en sus manos ponemos nuestras vidas y le pedimos que usted tome el control en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios le damos gracias a Dios mis hermanos una vez más como habíamos dicho porque Dios aleluya es bueno y vamos a cantar el coro que dice mis hermanos gloria a Dios estamos de fiesta con Jesús gloria a Dios este coro que dice estamos de fiesta con Jesús amén gloria a nuestro Dios estamos de fiesta con Jesús al cielo queremos ir estamos reunidos a la mesa que es Cristo que es Cristo el que va a servir poderoso en nuestro Dios 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 y estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir estamos reunidos a la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Así es mis hermanos, poderoso, aleluya Es nuestro Dios, bendito es el nombre del Señor Vamos a cantar hermanos un hilo muy hermoso que se llama Cuando Él vino a mi corazón, aleluya Ahí el sol para los hermanos, mis niños que están ayudándome Gracias al Señor, aleluya Cantamos entonces esta alabanza que se llama Cuando Él vino a mi corazón, gloria a Dios, aleluya Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser Viniendo a mi vida el Señor Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener La paz que me trajo su amor Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Ya no voy por la senda que el mar me trazó No solo encontré confusión No solo encontré confusión Cuando Él vino a mi corazón Y una solita de dudas purece su amor Amor que me trajo el perdón La esperanza que aliento la debo al Señor Cuando Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Gloria a Dios, Él vino a mi corazón Que hermosa alabanza mis hermanos Porque en realidad verdad que glorioso aquel día Cuando Cristo vino a nuestro corazón Vamos a cantar un canto muy muy hermoso hermanos Muy que usamos mucho que cantamos mucho Y hoy hermanos quiero hacer referencia Al tema que tenemos Y vamos a cantar el himno 109 Que se llama Viviendo por Fe Presiono el número nada más Porque sé que la mayoría de ustedes lo conoce Es un himno muy hermoso Que nos habla de que vivimos por fe Amén, gloria a Dios No tengo cuidados Ni tengo temor De lo que me espera aquí Vivo tan solo Vivo en Salvador El cual cuida siempre de mí Vivo por fe En mi Salvador No temeré Es bien mi Señor Enduralí Nunca me dejará Yo vivo por fe Él me sostendrá Vendrán tempestades Lo sé yo muy bien La fuerza del sol faltará Amigos de Carmen Lo puede también Jesús siempre me sostendrá Vivo por fe Que en mi Salvador No temeré No temeré Es bien mi Señor Es bien mi Señor Enduralí Nunca me dejará Yo vivo por fe Él me sostendrá Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará Amigos de carne, lo pueden también, Jesús siempre me sostendrá Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es bien mi Señor El Turalí nunca me dejará, yo vivo por fe, ya me sostendrá Un día vendrá otra vez el Señor, al cielo Él nos llevará Y cesará en el afán y el dolor, precioso dominar Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es bien mi Señor En Turalí nunca me dejará, yo vivo por fe, ya me sostendrá Gloria a Dios, aleluya, aquellos que vivimos por fe, confiamos de que el Señor nos sostiene Mis hermanos, quiero entregarle unos saludos a la iglesia de parte de nuestro líder, el hermano González Y digo nuestro líder, porque siempre lo será mis hermanos, en lo personal para mí Mi líder espiritual y mi pastor Ramel Esta tarde hablé con él y me dice, hermano Eliazar, dele un saludo a la iglesia de parte del hermano González Así que mis hermanos, Dios me les bendiga a aquellos que conocen a nuestro líder, el fundador de nuestras iglesias Le manda un saludo muy especial a la iglesia del Señor Que Dios me les bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes, mis hermanos Y bueno, seguimos adelante con la ayuda de nuestro Dios, confiando que el Señor, aleluya, está en control Que el Señor está en control de todas las cosas que han venido hermanos y que han estado sucediendo a través de lo largo de todos estos meses Pero sabe una cosa, estamos confiando a nuestro Dios, dependemos totalmente de Él y sabemos que Dios nos va a ayudar Quiero decirles una cosa, amada iglesia El problema para la iglesia de Dios en estos días ya no es tanto, verdad, aquello que ustedes conocen en nuestro tiempo Porque está de más mencionarlo El verdadero problema de la iglesia en estos días, mis hermanos Es la indiferencia espiritual El verdadero problema para la iglesia de Dios en estos días No es el dichoso, mentado y reconocido y famoso ya coronavirus Sino que el verdadero problema es, hermanos, que la iglesia parece ser que se está enfriando, mis hermanos Y yo espero en Dios que eso no nos pase a nosotros Yo espero en Dios que eso, hermanos, no sea un impedimento para que nosotros sigamos adelante Gloria a Dios Sin servicios, hermanos, sin palabra de Dios Aunque decimos, pero predicamos siempre la palabra Pero parece, mis hermanos, que a veces no nos interesa Y no es lo mismo el predicar a través de un teléfono A través de las redes sociales que está en nuestro templo Quiero decirles que a la iglesia de Dios de la Tala Hemos abierto ya nuestra iglesia, hermanos Así que los domingos por la mañana, por el momento Está abierto el templo a las 10 de la mañana, mis hermanos Para todo aquel que quiera acompañarnos Nosotros estamos acá en el área de Houston Gloria a Dios Así que para los hermanos y amigos Que quieran, gloria a Dios Seguirnos a través del Facebook Está bien, pueden hacerlo Aquellos que no están en el área Pero los que estamos acá La iglesia estará abierta Y pronto, hermanos Reabriremos totalmente Confiando en que Dios Va a estar con nosotros Confiando en que Dios Nos va a ayudar a seguir adelante El Evangelio, hermanos Es para el que quiere, gloria a Dios La palabra de Dios Es para el que quiere oírla Es para el que tiene hambre y sed Aquel que no quiere Simplemente no la oye Y no la oiga si no quiere Pero el que quiere, hermanos Y está interesado en su vida espiritual Más allá de que sea a través de un teléfono O más allá de que sea a través Del abrir nuestra iglesia Hermanos, usted se va a alimentar Porque no hay otra forma De que el Espíritu se alimente Si no es con la palabra de Dios Así que yo les animo Yo les doy palabras Aleluya de aliento A la iglesia de Dios Cuando hablo de la iglesia No me refiero a la tabla Cuando digo la iglesia de Dios Me refiero a la iglesia en general Donde quiera que nos escuchen Donde quiera que estén Si ustedes han nacido de nuevo Si han aceptado a Jesucristo En su corazón Usted compone la iglesia de Dios Usted es parte del cuerpo de la iglesia Nosotros solamente somos miembros Somos parte del cuerpo de la iglesia Pero el cuerpo tiene muchos miembros Y en todo el mundo está regado Los miembros del cuerpo de la iglesia Que es Jesucristo, hermanos Así que le ánimo, hermanos Adelante con la ayuda de Dios Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor Y esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón En esta tarde, hermanos Para compartir con ustedes El tema La facultad de la fe Nuestro tema, hermanos Para esta tarde La facultad de la fe Gloria a Dios Y hermanos, estaremos viendo Gloria a Dios Sobre la persona de Noé Si pudiéramos, hermanos Titular el mensaje Y ponerle un tema Hablaríamos de cómo Noé Caminó con Dios Con Dios caminó Noé, dice la palabra de Dios Así que si lo tituláramos El mensaje Diríamos Noé Caminó con Dios Y vamos a desarrollar Nuestro tema Facultad de la fe La facultad de la fe Bien Nuestro texto Lo vamos a encontrar Por supuesto Allí, hermanos En el libro de Hebreos Capítulo 11 El libro de Hebreos Mis hermanos Contiene, ¿verdad? Grandes hazañas Maravillas De los hombres De Dios Y por supuesto Hermanos Todos ellos Lo hicieron Porque tenían fe En un Dios Creador En un Dios Poderoso En el Dios Que usted y yo Hemos creído Sigue siendo el mismo Dice la Biblia Que Dios no cambia Que Él sigue siendo El mismo Dice la palabra De Dios Jesucristo es el mismo Ayer y hoy Y por los siglos Por lo tanto, hermanos Dios no cambia Y Dios seguirá Siendo el mismo Bendito es el nombre Del Señor Hebreos Capítulo 11 Versículo 7 Hermanos Y recuerda Nuestro tema La facultad De la fe La facultad De la fe Aleluya Dice el versículo 7 Usted que tiene Sus Biblias Su Biblia En mano Recuerda, hermano Que aunque usted Esté en su casa Que aunque usted Esté allí En la comodidad De su sillón De su silla De su cama De su mesa Donde quiera que esté Allí en la hamaca También si hay alguien En alguna hamaca Que está ahí acostado Oyendo el mensaje Le voy a dar Una recomendación Usted necesita Usted necesita su Biblia No oiga nada más El mensaje No, 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 no Usted y yo Estamos en vivo ¿Verdad? Oígalo cuando ya Se predicó Pero cuando esté conectado Tome su Biblia Para que confirme Lo que yo voy a leer Una de las grandes cosas Que le he dicho A lo largo de este tiempo A la gente Cuando empezamos A entrar en dilemas Y en cuestiones Que no me agradan Con cuestión A la palabra de Dios Le digo Tome la Biblia Y lea Y entienda lo que pueda Y haga lo que dice La palabra de Dios Antes de meterse En controversias Lea la palabra Que la palabra Nos aclarará La palabra de Dios Es vida La palabra de Dios Es vida Bien Vamos a ver Todos juntos Ahí en Hebreos Capítulo 11 Versículo 7 Dice la palabra de Dios Por la fe Noé Cuando fue advertido Por Dios Acerca de cosas Que aún No se veían Con temor Preparó el arca En que su casa Se salvase Y por esa fe Mire hermano Y por esa fe Condenó al mundo Y fue hecho Heredero De la justicia Que viene ¿Por qué? Por la fe Y ya se ha hablado Mucho hermanos De lo que es la fe No voy a A explicar Lo que es la fe Sino que voy a hablar El alcance Y la facultad De la fe Es decir La fe hermanos Tiene un alcance De poder La fe hermanos Tiene una facultad De obrar Por eso Mis hermanos La fe Se puede ver En la persona ¿Qué es la fe? Según el diccionario De la lengua española Cuando hermanos Habla de la facultad No de la fe Habla de la fe Que es la certeza De lo que se espera Es decir La seguridad De lo que se espera Es la convicción La convicción Hermanos Nos habla De que estamos Seguros De algo Esa es la fe ¿Verdad? Que es una certeza Es algo Que nosotros Estamos claros La convicción Convicción Nos habla De que estamos Prestos De que estamos Seguros De lo que hemos Creído Pero la facultad De la fe Mis hermanos La facultad Es la capacidad Moral Aleluya Física Moral Que tiene una persona La potestad Hermanos Quiere decir Gloria a Dios Potestad Quiere decir Verdad Que es algo Legal Para hacer Alguna cosa En otras palabras La facultad Es el poder Con el que se actúa Por eso Vamos a hablar Hermanos De como Noé Le creyó A Dios ¿Verdad? Y por eso Dice la palabra De Dios Que Noé Le creyó A Dios ¿Por qué hermanos? ¿Por qué le creyó A Dios? Porque la fe Tiene un alcance Maravilloso Cuando el hombre Decide poner Su confianza Cuando hablamos De la fe Hablamos de la confianza Que nosotros Depositamos En algo Pero mis hermanos La fe Tiene que tener Poder En la persona En otras palabras La fe Es un don De Dios Que yo recibo Cuando yo Creo en Él Recuerde que dice La Biblia ¿Verdad? Que somos salvos Por gracia Por medio De la fe Y dice Y esto no de vosotros Sino que es un don De Dios Tanto la salvación Como la fe Es un don De Dios Que Dios Ha puesto en mí Para que yo Pueda creer En Él Pero hermanos El creer Demanda En mí Una acción A ver Me explico ahí No solamente Es que yo creo Sin demandar Una acción La fe Tiene una acción Y se puede ver Por eso hablando De Noé Dice en el versículo Siete del capítulo Once Donde estamos Leyendo mis hermanas Que me siguen Por la línea telefónica Y ustedes hermanos Y hermanas Que están a través Del Facebook Por eso dice En el versículo Siete del capítulo Once Donde estamos Leyendo Dice Por la fe ¿Verdad? La confianza Vamos a decir Por la confianza Gloria a Dios Por la confianza Noé Cuando fue Vertido por Dios Acerca de cosas Que aún no se veían Hablando del diluvio Hablando de aquellas Torrentes de aguas Aquellos Hermanos Aleluya Aquella Aquella lluvia Que iba a caer Todavía no pasaba Eso Entonces Dice que Noé Le creyó a Dios Aleluya Gloria a Dios Aún antes De aquello Que pasara ¿Verdad? En el caso de Abraham Fue similar Dios Dios llamó a Abraham Dijo Abraham Salte de tu tierra Y de tu parentela Y vete a la tierra Que yo te diré Sin rumbo Fijo Sin saber A dónde ir Pero por qué Por la fe Es decir Por la confianza Que le daba Dios Hermano La fe Es la confianza Que nos da El Señor Y por eso Dice Allí en el versículo 7 Dice Por la fe Noé Cuando fue advertido Por Dios ¿Qué le advirtió Dios a Noé Mis hermanos? Que iba a destruir El mundo ¿Y por qué Lo iba a destruir? Porque el mundo Estaba corrompido Entonces ¿Qué le dice Dios a Noé? Gloria al Señor Dice Cuando fue advertido Por Dios Acerca de cosas Que aún no se veían Y dice la palabra Con temor Preparó el arca Aunque su casa Perdón A temor Preparó El arca En que su casa Se salvase Y por esa fe Por esa fe Condenó al mundo Y fue hecho Heredero de la justicia Que viene por la fe Mira hermano En el libro de De Génesis Capítulo 6 Encontramos ¿Verdad? Este caso Del cual está hablando El libro de Hebreos ¿Verdad? Varios años después Encontramos El relato Y la historia De Noé En el Nuevo Testamento Y ahí en el capítulo 6 Vamos a observar Mis hermanos De que Gloria a su nombre Noé Era un hombre Mis hermanos Gloria a Dios Que le había creído A Dios Que él Él aún no se miraba Lo que Dios Le había dicho Pero él Le creyó A Dios Y eso es lo bonito Cuando el hombre Le crea a Dios Mis hermanos Cuando usted Cuando usted Cuando usted Deposita su confianza En él Mis hermanos Bendito es el nombre Del Señor Por eso Gloria a su nombre Si usted es un hijo De Dios Créale a Dios Hay cosas Que usted no las ve Por ejemplo Hermanos La promesa De la vida eterna No la vemos No la vemos Mis hermanos No vemos El cielo Aún todavía Pero porque le hemos creído Aquel que dice Que hay un cielo Aquel que dice Hermanos Que hay vida eterna Después de la muerte Esa confianza Que Dios nos da Es la que nos debe Mantener de pie Es la que nos debe Mantener donde estamos Y mire lo que dice La palabra de Dios Hablando de la facultad De la fe Hablando del poder De la fe Hablando de la confianza Hermanos De como Noé Le creyó a Dios Dios quiere gente Que le crea a Él Hermanos Que no le crea Al pastor Que no le crea Hermanos A la pastora Que no le crea Hermanos Al misionero Al evangelista No, 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 no Hermanos Nosotros Solamente difundimos La fe en Jesucristo Difundimos el evangelio Que la fe No puede ponerse Nosotros Sino en aquel Quien es dador De la fe Como dice La palabra de Dios Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De que hermanos De nuestra fe ¿Verdad? Entonces Nosotros Debemos de poner Nuestra fe Y nuestra confianza ¿En quién? En Jesucristo Noé le creyó a Dios De las cosas Que aún no se veían De las cosas Que aún No estaban hermanos Y miren lo que dice La palabra de Dios En el capítulo 6 Versículo 8 Dice Pero Noé Estoy leyendo En Génesis Capítulo 6 Versículo 5 Y vio Jehová El hombre El hombre se aparta Se descarría Por su lado Sin temor A Dios Pero qué bueno Que haya gente Como usted y yo Que le hemos creído A Dios Aleluya Y que hemos hallado Gracia también Delante de los ojos De Dios Y miren hermanos Lo bonito De la palabra De Dios Pero Noé Halló gracia Dice En los ojos De Dios Capítulo Versículo 9 Dice Estas son las generaciones De Nueva Aarón Justo Dice Era perfecto En sus generaciones Y dice La palabra De Dios Con Dios Caminó Noé ¿Por qué Caminó Noé Con Dios? ¿Por qué Noé Caminó con Dios Y fue diferente Al resto De su generación? Oh hermano Porque Noé Le creyó a Dios Porque Noé Puso la confianza En la palabra Del Señor Qué bonito Cuando le creemos A Dios Hermano Cuando de verdad Tenemos Esa facultad De creerle A Él De confiar Plenamente En Él Hermano Usted Y yo Hacemos La diferencia En esta tierra Aunque seamos Una mínima parte Mis hermanos Aunque seamos Pocos Pero que de verdad Le creamos A Dios Y que seamos Con Noé Como Noé Que caminemos Con Dios ¿Por qué? Porque le hemos creído Gloria a Dios Con Noé Caminó Con Dios Caminó Noé Bendito Bendito es el nombre De nuestro Dios Bendito el nombre Del Señor Aleluya El arca Por fe Fue construida Por fe Hermanos Noé Fue Aleluya Amonestado De un diluvio Por fe Emprendió La obra Hermanos Dice En el capítulo 6 Versículo 22 Dice Y lo hizo Así Noé Hizo conforme A todo Lo que Dios Le mandó ¿Por qué Hermanos? ¿Por qué? Porque Noé Decidió Creerle a Dios Créale a Dios Créale a Dios Porque Hermanos No hay nada mejor Que vivir una vida En obediencia Y creerle a Él Que lo que ha prometido Él lo va a cumplir En nuestra vida Con Noé Caminó Dios Con Noé Caminó Con Dios Caminó Noé Porque le creyó A Dios Vamos a creerle Al Señor Vamos a seguir Adelante Vamos a seguir Caminando con Él Sabiendo hermanos Que nuestra vida Depende de Él Y solamente de Él Y que fuera de Él No hay escape Que fuera de Él No hay forma De escapar Lo que los cristianos Hacen por la fe Miren mis hermanos En primer lugar Por la fe Checamos a ser hijos De Dios Miren lo que dice La palabra de Dios En el libro En la epístola De los Gálatas Hablando de la fe Apóstol San Pablo Mis hermanos Capítulo 3 Versículo 26 Dice la palabra De Dios Pues todos sois hijos De Dios Por la fe En Cristo Jesús Por la fe En Cristo Jesús Llegamos a ser hijos De Dios Mis hermanos Mis amigos Por la fe Por la fe en Él Por la confianza Miren lo que dice La palabra de Dios Allí en Romanos Gloria a Dios Aleluya Bendito es el nombre Del Señor Romanos Capítulo 1 Versículo 17 Hermanos Allí en la línea Gloria a Dios Telefónica Miren lo que dice La palabra de Dios Un versículo Que todos conocemos Porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Y dice Como está escrito Mas el justo El justo ¿Cuál es el justo? Aquel que ha decidido Creerle a Dios ¿Por qué justo? Porque Dios Hermanos Es justo Y Dios ve justo Que el hombre Crea en su palabra Pero en hechos Y obras El hombre dice La Biblia Que no es justo Entonces ¿Cuándo el hombre Se convierte En un hombre justo? Gloria a Dios Cuando decide Creerle a Dios Hermanos Amigos Y amigas Si usted Ha decidido Creerle a Dios Usted va a seguir Viviendo por la fe Porque la fe Gloria a Dios Es la que nos va A mantener Aleluya Hasta el día Que el venga Gloria a Dios Aleluya Bendito es el nombre Del Señor Por la fe Gloria a Dios Vivimos Nuestra firmeza Hermanos En Dios Es por la fe Nuestro andar Por la senda Cristiana Es por fe Es por fe Que tenemos Nuestras peticiones Miren lo que dice La Biblia En Santiago Capítulo 1 Versículo 6 Pero pida Con fe No dudando Nada Porque el que duda Es semejante A la onda Del mar Que es arrastrada Por el viento Y echada Una parte A otra Si usted Ora a Dios Dice la palabra Que ore Con fe La fe Es la confianza Que usted Deposita en Dios Simplemente Más allá De todo Lo que podamos Adornar En lo que es La fe Recuerde Que la fe Es la confianza Que usted Ha decidido Poner en Dios Y si usted Ha creído Mantenga Esa confianza En Él Por último Hermanos Por la fe Vencemos Al mundo El mundo Hermanos Hablando De la tendencia Pecaminosa De la tendencia Y del sistema De esta tierra Solamente Se vence Por la fe En la primera Epístola De Juan Capítulo 5 Versículo Gloria a Dios 4 Dice la palabra Del Señor Porque todo Lo que es nacido De Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra fe Por la fe Hermanos Podemos vencer Las acechanzas Del enemigo También La facultad De la fe Sigamos En ese camino En esa dirección Confiando cada día En nuestro Dios Sabiendo Sabiendo que Lo que pasa Y lo que pueda Pasar Hermanos Eso no debe De quitar Mi confianza De Él Cada uno De nosotros Que ha depositado Su fe Y su confianza En Dios No se desvíe No pierda La confianza En Él Porque dice La palabra De Dios Bienaventurado Aquel Aquel Que dice Que no haya Tropiezo En mí Bienaventurado Aquel Que no haya Tropiezo En mí Bienaventurado Por la fe Noé Construyó En la rica De las cosas Que no se veían Pero creyó A Dios Y la confianza Que Él puso En la palabra De Dios Aunque predicó Y trabajó Hermanos Como dijo El apóstol Pedro Pregonero De justicia Hoy en día Hermanos Podemos predicar Y pregonar Y decir Cristo viene Un pregonero Era como un anunciador Hermanos Que iba de casa En casa Así como lo hizo Jonás Pero la gente Es indiferente La gente No quiere saber La gente No entiende La gente No le interesa Pero déjeme Decirle Que si entre Los que están Oyendo Este mensaje Hay gente Que le interesa Usted Será igual Que Noé Caminando Con Dios Creyéndole A Dios Aunque los Demás No quieran Créale A Dios Y manténgase En la confianza Que usted Ha puesto En aquel Que dijo Me voy Pero volveré Amén Así mis hermanos Doy por terminado Este mensaje Creo que ha sido suficiente Lo que le he enseñado En esta tarde Con respecto A la facultad De la fe Podría extenderme Hermanos Y podría tener Grandes cultos Con respecto A esto Pero yo creo Que tan sencillo Como esto No se puede hacer Más hermanos Simplemente Créale A Dios Que más Hay que hacer Que más Voy a decir No hay más Créale A Dios Que dije Créale A Dios Que estamos En problemas Créale A Dios Que la enfermedad Créale A Dios Problemas Económicos Créale Créale A Dios Él tiene El control Y deposites Confianza En Él Padre le doy Gracias En esta hora Gracias Por su palabra Señor Gracias Por este tiempo Ayúdenos A creerle Ayúdenos A caminar Confiadamente Y seguir Adelante Señor Le doy Gracias Padre En el nombre De Jesús Confirme Su palabra En cada corazón Y ayúdenos Y ayúdenos A depender De usted Amén Que Dios Les bendiga Queridos hermanos A cada uno De ustedes Nuevamente Les invito Para el día Domingo Hermanos A las 10 De la mañana Estaremos abriendo Nuestro templo Y todos Ustedes Son bienvenidos Que Dios Les bendiga Y Nos vemos El domingo Primero Dios Amén